Hola chicas, bienvenidas una vez más a este su canal, en esta ocasión vengo a hacerles la reseña de este platito de uberchip que compre y este es el a lovely lips y bueno este es para el otoño que ya pasó, no sé, bueno venía con su bolsita de plástico, viene por la parte de atrás, es así, ahí está, vamos a quitarle el plástico, este se lo tienen que quitar antes de estampar, ok, y este lo siento un poquito que tiene como pegamento así que voy a agarrar tantita acetona y lo voy a limpiar bien para quitarle cualquier residuo que tenga y ahí está ahí está, muy muy padre y bueno, esta imagen va con esta, así que bueno podemos poner el árbol café y estas las podemos poner en varios tonos y se vería muy bonito y eso Gracias por ver el video. 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 Es muy buena. Si les haya gustado no olviden regalarme un like, suscribirse a mi canal, compartir y nos vemos hasta la próxima. Bye.